Voy a estar aquí en el Hotel Aranjuez Ya había estado antes en este hotel Pero decidí volver a quedarme aquí Todo me queda muy cerca de lo que vamos a visitar Por lo tanto será mejor estar aquí hospedados Para no andar cambiando de hotel Y pues está muy chido todo Vamos a continuar con el viaje Gente viajera, comenzamos este día Con un recorrido por la zona de Cerro Punta Y Volcán en Chiriquí Partimos desde la ciudad de David En un recorrido aproximado de 50 minutos Hasta Cerro Punta Bueno pues el día de hoy Venimos a Cerro Punta y a Volcán Vamos a seguir recorriendo Por todos los alrededores de esta zona Y me sigue acompañando Juanjo Para conocer la zona chiricana Y mientras vamos a comer En un restaurante aquí en las montañas Junto a la carretera Volcán se caracteriza Por ser la zona de producción de Panamá Al igual que Boquete Ya que son las áreas más frías del país Se producen fresas Cebollas Papas Café también Visitar Cerro Punta y alrededores Muestra los increíbles paisajes de Panamá Llenos de montañas Algunas planicies Tierras trabajadas por los pobladores Y sorpresas en la carretera Como la de estos caballos Cruzamos el pueblo de Cerro Punta Para llegar ahora a Finca Drácula Si vienen a Cerro Punta Pueden pasarse por la Finca Drácula Miren estos paisajes que tienen Gente la verdad está muy chido este lugar Son paisajes totalmente diferentes Y la verdad vale la pena venir Finca Drácula en un área de 10 hectáreas A 2000 metros sobre el nivel del mar Y 2200 especies de orquídeas Está dedicada a la promoción, investigación y conservación De plantas ornamentales tropicales Y por supuesto de las famosas orquídeas De la Finca Drácula pueden tomar un tour Que les cuesta 10 dólares Está muy recomendable el lugar Tiene mucha vegetación y les va a gustar Ya nos agarró la lluvia Ahora vamos a comer Lo clásico de aquí La costumbre que es ir por unas presas En medio de las montañas Esto no es la Marquesa Son las presas de Cerro Punta Vamos a ver que tal están Están buenas Y a mi que me encanta el dulce Y las presas ¿Tú qué pediste Juanjo? Fresas con leche condensada A ver ¿Están buenas? Sí Y como ya lo he mencionado Seguimos viendo en las carreteras chiricanas Bastante ríos Y asombrosos paisajes naturales Gente viajera Ahora llegué a Volcán Ubicado a Taldas Del volcán Barú Este pueblo fue habitado En sus inicios por familias suizas Debido a esto se puede notar La influencia arquitectónica A Volcán le llaman también La pequeña Suiza Y sí En Volcán y Cerro Punta Encontrarás bastantes vacas Como en Suiza Ambos lugares Son líderes en producción agrícola Y ganadera De Panamá Esto es un cafetal Se sacan las frutas Para que saquen las semillas Se secan al sol y se tuestan Para el consumo de nosotros Ahí está Guau Está como Está como Como viscoso Sí Y después se sacan al sol Y se tuestan Para su consumo Bueno gente Ya que acaba el día Del recorrido por Cerro Punta Y Volcán La verdad está increíble Les recomiendo mucho Venir aquí Disfrutar de todos estos lugares Los paisajes Comer las fresas Ir a comer al lugar Que les recomendé Y no se olviden De venir a Chiriqui Aquí acaba el día de hoy Y nos vemos mañana Hasta mañana Pues hoy que voy llegando A mi habitación Y me dejaron Unas fresas Con chocolate Y uvas Deliciosa Gracias Aranjuez Estamos acabando El desayuno Porque vamos a seguir Nuestro recorrido Por la provincia De Chiriqui La verdad El desayuno Está muy bueno Aquí Ya lo incluí La tarifa Y pues está Mucho mejor Podrán encontrar Algunos platillos Típicos Como la tortilla Panameña O las hojas Las panameñas O los almohábanos Los cuales están Muy buenos Para desayunar Si los ponen Jamón Y que eso Les va a encantar Delicioso Bueno y el de hoy Vinimos aquí A los canjilones En la parte de Hualaca Que sigue siendo Chiriqui Y vinimos a ver Esta maravilla De la naturaleza Que está muy chingona Pueden meterse Al agua Cuando está El sol Se ve súper Bonita El agua Súper azul En la temporada De mucha lluvia El agua Si está A un nivel Más alto En la temporada Seca El nivel Baja mucho Y es como Más extremo Que la gente Viene y se echa Unos clavados Está súper bonito Está más o menos A 20 minutos De la ciudad De David Y vale mucho De la pena No olvides visitar Los canjilones De Hualaca Un balneario natural De formaciones rocosas Recomendable Para un día Relajante Y divertido Recomiendo Consultes primero Si es posible Ingresar Ya que por las lluvias A veces No es permitido De la misma manera Te recuerdo Que en el lugar No hay baños Ni vestidores Todo es natural Para que vayas Prevenido Bueno yo me llamo Edwards Vivo aquí en Hualaca Me gusta venir al río Le voy a explicar Más o menos Cómo es que se produce Una cabeza de agua La cabeza de agua Se produce Cuando No importa Es normal Cuando la parte Cuando eso Por ahí arriba Se le llama Fortuna Por ahí arriba Empieza a llover Democidad El agua Se acumula Entonces Viene lo que se le llama La cabeza de agua Ah vale Se llena todo Se llena todo Esto aquí Pero Dice que se llena Incluso Esta parte De agua Sí En verano La gente ¿Cómo se llama? Allá afuera Cobra ¿Y cuánto tiempo llevas Saltando así? Desde que naciste Desde que nací Desde que nací Yo vivo saltando Todo esto Por aquí Haciendo Algonzareta ¿Qué va? Soy un canguro aquí Se nota Sí Sí Ay que me dio pena Porque no hay primera Gente la verdad Está muy chingón Este lugar Pueden venir aquí A relajarse La van a pasar Súper bien Vale mucho la pena Y pues Quedamos aquí Para contemplar El atardecer Metiendo Aunque sea Los pies en el agua Muy chido Y bueno Ya nos vamos aquí Vamos a seguir Nuestro recorrido Por Chiriqui Gente viajera El día en los canguilones Fue una increíble experiencia Ahora iremos a cenar Uno de mis platillos Favoritos panamericos Ya adivinen Quien regresó al video Hola chicos Tuvo muchos compromisos Hace rato Y no nos pudo acompañar A los canguilones Pero ya lo tenemos De regreso para la cena Uno de los platillos Típicos Que más me gustan De Panamá Son los patacones rellenos Y que mejor Que venía al restaurante El Sol Aquí en David Chiriquí Les recomiendo Que prueben Los patacones De camarón Los de pescado Y los de pollo Están muy buenos Y se los recomiendo Y ahora El puente Más alto Está cardíaco Está increíble Si la llevo A secar Con el musílago Pues ahí te da Otro sabor Otro aroma Otro precio No olvides Suscribirte A mi canal De YouTube Y seguir mi blog En TheViajeConArmando.com Comparte con tus amigos Viajeros Y gracias por ver Este video ¡Gracias! ¡Gracias!